¿Qué tal esto? El símbolo de la libertad. Y yo volviendo a prisión. Todo empezó hace como cuatro años cuando la chanda esa de Martín González fue disque a visitarme a mí. Con el agentico San Mateus con el que se la pasa. Pero si usted me da la oportunidad, señor, yo le voy a contar la verdad sobre quién es la piltrafa de Martín González. Y después de que ese manillo éramos tan amigos ya. Seguramos nunca sapear a nadie. Tocó. Y me convertí en el sapo. Pero el re sapo, el papá de los sapos. Y en menos de lo que canta un gallo, vea. Espero que sepa usar su libertad condicional. Ah, no, sí, fresco, fresco. Ya ve que yo no la voy a amarrar, pues. Pero lo que parecía ser una jugada maestra se convirtió en mi peor pesadilla. Mis enemigos me querían pelar. Y mis amigos, también. Pero mientras acá llovía, en Colombia caía un aguacero ni el berraco. Una tormenta de pura bala y sangre. En todo esto no quedó sino muerte, desolación, viudas, huérfanos, extraditados. Y como siempre, nuevos narcos. Mejor dicho, renacuajos. Que más adelante se iban a convertir en los futuros sapos. El cartel 2. La guerra total.